De lunes a viernes a las 7 de la noche tienes una cita con nosotros en Noticiero Rojiblanco. Toda la información del deporte nacional e internacional en un solo diario informativo. Suscríbete ahora en nuestro canal de YouTube. ¡Lopita el central! ¡Se viene el centro! ¡El cabezazo! ¡Grítalo conmigo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Estelillo Ab Gutiérrez lo hizo al minuto 80! Sin dudarlo, la oportunidad de oro la que perdió Oliver Bello. El Baixiga está intentando un par de remates. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Tren del Norte, señores y señores!